ya está lista. Mañana se lo voy a abandonado. Tres millones de dólares en efectivo. Mucho cuidado con esos tres millones de dólares que lo pueden estar matando. Nadie sabe que yo los tengo. Yo sí. Maté a mi mejor amigo por robarle unos tenis, no lo va a matar a usted por robarle tres millones de dólares. Esto es una trampa. Bonita, vení. ¿Vos? Hacé lo que se te dé la gana. Igual ya la cagaste. Ni se te ocurra hablar de él. Increíble, ¿ah? Esta es la entrevista más importante que va a tener en su vida. Si usted logra que el presidente confíe en usted, bien. Si no, va a estar en la calle. Estará fuera de la policía. Ya veremos. Yo no tuve nada que ver con la grabación de esos cassettes, señor presidente. Para comenzar, yo estaba en España. Lo estaba al mando de la Dirección de Inteligencia y mucho menos soy un conspirador. Demuéstrelo. Señor presidente, demostrar la inocencia es algo muy difícil. Mire, no le quiero faltar el respeto, pero es como si yo le pidiera a usted que demostrara que no recibió dinero del cartel de Cali. ¿Usted cree que yo recibí dinero del cartel de Cali? Yo lo que creo es que todos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables. Y eso lo incluyo a usted, señor presidente. No se compare conmigo, Naranjo. Nosotros no somos iguales. Tal vez en esto sí. Usted y yo somos víctimas de la misma injusticia. Y ese es el problema. Que a nadie le importa porque no tenemos como demostrar que usted y yo somos inocentes, señor presidente. Bueno, pues cumpla con su deber. Capture a los cabecillas del cartel de Cali. Quizá no fue tan buena idea darle dinero a la campaña de San Pedro. Fue idea tuya. Corrección. Fue idea del liso. Yo solamente aproveché para que la DEA me diera una medalla. Nada más. San Pedro no va a renunciar. ¿Y cómo lo sabes? Sergio Maldonado, el tesorero, ya confesó. No lo sabías, ¿verdad? ¿Y vos cómo sabés eso? Bueno, es que la DEA tiene acceso a información privilegiada. Eso es una de las cosas que te ofrezco. Datos sobre tus enemigos. Detalles de sus movimientos. Si quieres defenderte, es importante que tengas información. No lo pienses más, Roberto. Vas a ser socio de un agente de la DEA que está dispuesta a acabar con la DEA. O estás loca. No. Sé muy bien lo que hago. Conozco a todos los personajes de esas obras de teatro. Sé de lo que son capaces y de lo que no. Mejor dicho, sé que no mataste al liso. El liso está más muerto que muerto. Tú eres un tipo inteligente. Que juega muy bien al ajedrez. El liso está vivo. O al menos eso cree. No me digas, ¿y qué más crees? Contame. Creo que me lo vas a entregar. Perdón si tú. Y ya está listo.